Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio mas para el canal chicos bienvenidos de vuelta al episodio numero 5 de pokemon platino random lock hoy estamos aqui de vuelta me es incluso mas comodo para saludar estamos aqui de vuelta chicos he leveado he visto que estan a nivel 14 asi que tengo a todos al 13 de hecho vamos a verlo ahora mismo tenemos aqui que este tiene lo mismo que recordar este ha aprendido ataque oso pero creo que lo ha aprendido en camara contra aquel espion que os dejo 2ps este ha aprendido sol matinal y lo tenéis esta bastante chido este nada este sigue igual y creo que nadie en general ha aprendido nada asi que bueno vamos contra el lider chicos voy a abrir contra pion primer gimnasio espero no tener bajas porque si ya estuvimos a punto de quedarnos con 9 vidas el otro dia pues hoy ya si que se lleva bastante total en fin vamos para allá uff creo que se me va roko o algo asi pero bueno con poder directo ahi estamos hola hola estas en el gimnasio de irida y yo soy roko el lider de gimnasio uno de los pocos que utiliza pokemon de tipo roca y a mucha honra como lider de gimnasio tengo que comprobar tu potencial y habilidades y tambien he de poner a prueba de los pokemon que combaten contigo vamos allá chicos primer lider de gimnasio de la region anne roko vamos a ver que nos saca lider anne nos saca un mister maem voy con rami ok pues ahhh a ver paliza es que osea no es super eficaz en este caso hace un ataque por pokemon pero ya esta me estas jodiendo que un momento que se me acaba de poner el obs en medio tal cual vamos a hacer labor colmillo no me quiero encerrar en en fado por si tiene algo que me haga mucho daño doble equipo veras si veras sube solo una subio vale no falles drapion vamos no falla vale matalo matalo vale cae mister maem la subida de evasión no le ha servido nada lo cual esta bastante bien voy a generar un poco el micro ahi estamos bien 3.49 subir el nivel no no ni de coña lantern vale lantern eh creo que a ver movimientos tengo rayos solar con alguien seguro pero el tema es que como me mate de un toque estamos en problemas ahhh xelos venga va confio en xelos el tema es que como tenga algo muy potentes en lantern de tipo eléctrico xelos la va a pagar por eso creo que de primeras no voy a ir con rayos solar voy a tantear un poco y viendo lo que tiene igual veo si me la juego o no vale es el pokemon potente cuidado eh vamos con tajumbrío carga ufff se sube la defensa especial y como tengo un ataque eléctrico me mata de un golpe sube la defensa especial tajumbrío no le vas a quitar absolutamente nada golpe crítico vale subimos la velocidad me la juego puede ser arriesgado eh se que si le doy le mato vamos para allá rayos solar somos mas rápidos por el impulso por favor no hagas nada muy potente lantern lantern doble rayo tipo bicho tienes que aguantarlo no te no se ha subido ninguna vez vale no aguantas no aguantas subes la velocidad matalo matalo del rayo solar por favor matalo es el pokemon potente tiene que caer por favor cae 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 muere 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 le quitó una mierda ah coño claro la carga ostia pues lo había se lo había olvidado ok vale pues hay que atacarle con tajumbrío por la parte física aunque ostia es que no quiero que use el tema de la poción tengo que buscar una manera de matarle de un golpe miltank miltank tiene que hacerle un ataque óseo y matarle de un golpe porque es por la parte física así que ni de coña lo aguanta vamos para allá poción vale la usa aún así vale pero no le ocurre demasiado ataque óseo hacemos más rápidos uno a ver cuántos le hago dos joder dos tío en serio empezamos de puta madre todos con este movimiento doble rayo a ver cuánto me hace treinta y nueve vale voy a mover el teclado para que mostre tanto ataque óseo tres por favor que creo que con dos no le matamos así uno vale si fuera lantún vale 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 menos mal que no tenía de tipo eléctrico porque si no xelos la hubiera apalmado repito vale a ver dos tres cuatro punto experiencia xelos también los gana croagank no tengo ataques de tipo psíquico ni volador de verdad testarazo no sé de qué tipo es el el poder oculto ese hombre hiper colmío paliza enfado rayo vale podemos hacer una cosa vamos a ir con la fuerza bruta con no con el ataque de fuerza bruta sino con enfado a ver si le metemos una buena hostia a este a este croagunk no creo que caiga de un golpe pero sí que debes hacerle mucho daño crees que puedes vencer al siguiente pokemon como antes acabo de que agarrarme tu pokemon potente no sé como lo ves enfado si no lo he matado un golpe lo mata de dos por cojones es primera etapa cultiva y le saco un nivel ahí está vais para va a atacar el antes en el siguiente turno pero yo creo que le mato a menos que me haga retroceder o algo así no no y no todavía no no pienso rendirme enfado ya está se acabó gg chicos va a caer croagunk ahí está primera medalla funesia para el futuro muy bien muy bien vale pues de puta madre 213 puntos de experiencia ahí estamos no sube a nivel pero bueno Lideranea hasta la próxima Rami se carga a dos pokemon era de esperar la verdad pero bueno bastantes pokedollars para comprar pokebolas que vergüenza perder contra alguien que no tiene una sola medalla de gimnasia pero es lo que hay todos combatidos bien y yo no tanto y punto según el reglamento de pokemon bueno de la liga me tienes que har medalla lignito pues muy bien primera medalla de gimnasia chicos volve quedan 7 pueden utilizar golpe roca y mt76 que es trampa rocas vale no pero es random a ver a ver que mt es vale mierda ok vale a ver bolsa mt27 disparo espejo otro tipo acero no me de miedo me de convencer pero bueno habrá que vivir con ello vale pues ok vamos a curar rápidamente curamos en un segundito y dale vamos para allá una y ahora para arriba estaba bloqueado para donde un momento a ver bolsa vamos a ver el mapa un poco que no se a donde tengo que ir ee 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 ojo clave mapa usar hacia arriba está bloqueado hacia la derecha no hay nada pues tendré que volver no si creo que ahí está la esta diciéndome que vaya para el mapa vamos a volver hacia jubileo entonces supongo que sea lo que hay que hacer ok let's go ee bueno si quiero hacer algo aquí lo haré yo ee vaya javi tenemos novedad de gimnasio eh siento gimnasio que reparte tengo que luchar contra ti bro me fui a la ruta 107 y sin bici no puedas hagas pero mira me metí en algunos combates así que tampoco perdí el tiempo vale 10 segundos para despegar pero quien tiene tipo para andar con golpes atrás por eso que lo he hecho espera ee no sé si le tendré que enseñar a alguien un golpe a tocar espero que no a ver aquí es donde me salió el larvitar un celebi no? me llevo un celebi chavales lo capturo a ver venga rami a ver ya te digo que si capturas un celebi digamos que el el hombre igual se iba a la mierda un rato a ver pero bueno ok volvemos a este lado con esa no lucháis no me apetece la verdad o igual si lucháis le vean no me acuerdo a ver venga velocidad por favor un golem de aquí me salió ni visura así que tampoco me voy a quejar vamos para la ciudad aquí se va a jubilio hombre hancho que pasa que me encuentras dime aun no tienes un bloc de amigos? no no tengo no gratis el visitar el centro el sótano otro pokemon no parece haber nadie seguramente vale os sugiero que se echa alerta por si veis adultos sospechosos da un paso despacio y luego empieza a correr mamadísimo eh bueno bueno tiene algo que haremos los resultados de su investigación gracias naturalmente vale muy bien me parece bien y bien avanzas con la pokedex si tienes la vallada del genosopilita pero no hace poco que te de tu primer pokemon puede que entrenarlo sea un don natural que tienes porque tiene porque pone tantas trabas hablamos de negocio vale callaos malandrines eh os voy a hacer una vale un momento voy a mirar una cosa vale vale es para hacerme una idea de cuanto yo graba ok no se vaga por ahí sin motivo aparente no se interrumpan los demás cuando intentan tener una conversación si no salís con la vuestra no se alza la voz para intimidar a la gente no es que es lo más fuerte solo por ir en grupo pero que son estos trajes estrafalarios que lleváis puestos por favor y si suponéis que son adultos niño no tenéis ejemplos de esos especímenes tan pacíficos oiga sin faltar ahora esto es algo personal nos obliga a hacer una demostración de fuerza se va a arrepentir de haber insultado al equipo galaxia bueno que si javi vamos a luchar juntos que bien es doble es el primer combate doble de la serie o que piribiri 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 Donna galaxia Donna galaxia Skitty y Skitty pfff pero que mierda es esta un lucario tiene hostia tu le vas a meter una pequeña follada es impresionante no? rufado ya quien sea vale Skitty pues el Skitty es justo el que le venía bien al lucario tócate los huevos vale esta le mata con un golpe mas que predecible y a ver que hace el lucario con ese Scrupy vale suba nivel 14 está bien chichim bien 14 garra metal con stab mmm le matara si fuera pues dale de un turno un combate de un turno perfecto poco paquetones eh de todas maneras han perdido wow como es posible hemos perdido contra alguien tan hot perdon por el gallo no sirve eso de retirarse ha sido un fracaso que pena bro una verdadera pena vale vale no nos dejes de elección nos retiramos por ahora solo lo hacemos porque el equipo Galaxia es benévolo con todo el mundo con todo el mundo hacen llamar equipo Galaxia cuando los Pokémon evolucionan parece que desprenden algún tipo de energía creo que es una fuerza mística que escapa a nuestro control pero parece que está investigando el potencial de esa fuerza quieren saber si se puede utilizar como energía para algo que no sabemos Javi lo sabias? por eso también estudia la evolución de los Pokémon según sus investigaciones el 90% de los Pokémon tiene relación con la evolución quizás esa sea la razón por la que esos tipos intentaron llevarse los datos de estudio a la fuerza es algo imperdonable ya ha pasado todo así que van a poder relajaros gracias a vuestra ayuda no habido que lamentar nada os lo agradezco por cierto habilidad enorme alguna por tus habilidades ¿por qué no reunir las medallas de los genios del sino? si lo hicieras tengo tareas con montones de Pokémon así las páginas de tu Pokédex no dejarían de llenarse sería lo más útil para mis estudios dicho esto tu primer Pokémon y tu Pokédex son de tu propiedad vos haces con ellos lo que quieras bueno cuídate mucho si un club de prostitución de Pokémon no te jodas en fin perdón ¿y este gordo? lo haces todo muy bien pero que muy bien excelente soy de jubileo tv quiero hacer una cosa por permitirme ver este combate tan emocionante caja corazón creo que es algo que no voy a usar en absoluto pues venga o sea no es que el groser lo está leyendo vale venga quiero capturar a Kerriga joder si no me he capturado que se que vamos que se que vamos vamos para allá venga va oh un objeto nice vaya Drashy mmm de que vendrá esta hace 7 tío primer Pokémon de la ruta es un Snubull no estoy jugada mmm no me gusta lo voy a capturar bueno espérate como lo capturo que le puedo hacer para capturarle movimientos carga ciclomentística paliza no le afecta a tinieblas ahhh vamos a hacerle y no puedo cambiar a Rami tiene tramparena muy bien emm pues me da que va voy a tirarle una Pokébol y si no entra como no me interesa este Pokémon tampoco voy a persistir mucho la verdad uno dos tres ah pues ya está vale a la cajita bro ha querido entrar pues de madre no es un Pokémon que me ha dado mucha gracia como ya digo pero oye ni tan mal se registra en la Pokédex muy bien los Pokémon pequeños huyen al ver su cara agresiva no obstante para muchas familias es mod joder no se donde lo veis no quiero ponerle mote a la cajita no lo ve creo que voy a ir a comprar Pokéballs por si hay alguna ruta circundante a la que vayamos a llegar hoy o en próximo episodio y como lo voy a grabar de seguido a este pues pues bueno ya podremos pillarlo vamos a comprar alguna Pokéball aún no habrá Super Ball supongo comprar no piripiri 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 vamos a coger 4 para tener 10 y ahí estamos muy bien vamos para vamos para arriba que supongo que será para donde hay que ir porque para la de izquierda que recordad que había una ruta de agua y para la derecha está el otro así que vamos para allá vale combates vale vamos a cambiar también el Pokémon para ir leveando a todos los dos pero precisamente no se como evoluciona xilos y lo voy a tener que mirar porque es un poco yo que bastante interesante no no vamos a luchar con todos ahí está que me cuentas tienes pinta de hacer poca cosa como haces conmigo joder gracias muchas gracias bro bueno bro sis chica Ann me saca un luxo que pasa hoy con las Ann y tal Rami vale no he cambiado de primer Pokémon soy gilipollas o que me pasa tío tormenta arena creo que no tengo ningún Pokémon para sacarlo no a todos les afecta la tormenta arena vamos con nivel gol mío y ya está está nivel 7 digamos que podría haber luchado con él antes va a caer fácil vale me tendría que haber callado muy bien por aquí se puede hacer surf pero me da que yo no lo voy a hacer ahí tiene que haber un agujero la música está chula de estas maneras anyways vale voy a ganarte con el Magikarp que mete mi padre menos mal que no es un Magikarp ojalá lo fuera pero no lo es también vaya mierda por contra tu padre joder Palkia este es tu Magikarp me lo das? vamos con Ciclón menos mal que está nivel 8 pero ya más nos hemos enfrentado a Dialga y a Palkia en entrenadores digo ostia me lo he quitado una mierda tú Sustituto en serio coñazo no? Ciclón a ver si me cargo a Sustituto por favor cárgatelo por favor cárgatelo a ver vale si se debilita Sustituto que me iba a hacer Palkia alboroto esta nivel 7 8 no creo que me haga mucho 7p es ese para el pokémon que es para la nivel 8 el pokémon que es el pokémon es potente pero no se le sacó 5 niveles a bueno que me va a tocar esta nivel por que si no? また madre Cae Palkia Nivel 8 Este Palkia Joder, pues gana experiencia Va a estar a nivel 8, repito Si antes el otro gana lo mismo Y ha subido medio nivel La puta madre Joven Jessica a mamar un rato Pero que clase de Pokémon ha matado mi padre Tu padre Pues joder, no te quejarás cabrón Vale Yo confío en que aquí tiene que haber un objeto Joder, pues buena puta mierda Bueno A ver, que me podría ser Además del Snubbull No me digas, tío Prefiero esto 100 veces a la mierda que me han dado Vámonos Trampa arena Me vas a dar por culo Joder Vamos a hacerle lanzar rocas super eficaz Es que es nivel 4, tío El Snubbull también tenía trampa arena O sea, una trampa, una de estas Que no me he dejado huir Venga, hasta luego 100 puntos de experiencia Hostia, pues son bastantes Vamos a pasar andando Con cuidado Tonta Vamos a hacerla Te molestaría mucho Con venir conmigo Un ratito No más, eh Un ratito, por favor Solo un ratito Stacy me saca Un Macargo Macargo no Macargo Vale Vamos con lanzar rocas Es super eficaz Si, si lo es Mita de vida, ok Muy bien Cabezas Vale, super eficaz Cuidado, eh Le saco 6 niveles Sin problema Lanzar rocas No fallamos Cae más cargo Muy bien Vamos a tomar por culo un rato 231 Subirá de nivel Si, no Ahí está Sube de nivel Ibisur Nivel 14 También Tengo que mirar el siguiente nivel De gimnasia Será 20 21, no Que tampoco creo que esté muy lejos De la siguiente gimnasia Pokémon Vamos a poner Mil tank de primeras Perfecto ¿Tú luchas? Hay unas rocas que bloquean el paso No, tío Golpe de roca En serio Senda desolada Hostia Vaya nombre Coño Primer Pokémon de ruta Ahora que ve eso Pico afilado Oye, está bien No tengo No sé si tengo alguna de qué tipo de lucha Pero creo que sí Tipo de lucha, ¿sabes? Vamos, por favor Hola Primer Pokémon de ruta Es un Cradily Bueno, Lilith Perdón, la revolución Uh Así que la Dily me gusta mucho a mí Como Pokémon No sería un Pokémon que metería ahora mismo en el equipo Pero para un futuro Si muere el otro Es posible que sí O sea, no descarto la opción Bueno, menos que ahora ya puedo capturar tranquilamente con Quineblast Vamos con Pokéballs Entra, por favor, Lilith Vamos Ahí está Uno Dos F F no, chata, amigos Este no va a entrar tan fácil Como el Snubull Ha entrado ahí con toda la vida Buah Ha reventado No le puedo hacer más daño ya No le puedo tocar de ninguna manera O sea que Joder, tío Si estás en vida maría No me jodas Macho Tajo un brío Tira Por favor No, tío Que no entra Niebla Venga No entra Joder Pero, tío Nivel 4 Esto es una mierda Entra Me estás dejando sin Pokéballs Por Dios Entra Pero, ¿qué mierda es esta, tío? De verdad Una Pokéball Me estás jodiendo, ¿no? En 11 Pokéballs No ha entrado un Pokémon nivel 4, tío Me cago en mi estampa, tío De verdad Suerte de mierda es esta, tío De verdad Joder De verdad, tío Mala suerte Cuatro, eh O sea, 11 Pokéballs Le he tirado En nivel 4 Tengo que darle a mí a alguien, tío Bueno, pues nada Ya Todo sap Tío puta Mira, a mí el tank le puedo quitar La Pobla Falma Que no le sirve de nada No, no No, no Soy subnormal Le he quitado ataque óseo Soy... Soy gilipollas, tío Le he quitado ataque óseo Me cago en mis... De verdad Es que es para pegarme una hostia Es para meterme una hostia, tío La madre que me parió Os lo juro De verdad Pero qué me pasa ahora Fails aquí al final del... Del episodio Venga, anda Unes roomies No es una mala idea MT Anulación Puta mierda MT Un riolu Hostia, tío Un riolu Bueno, chavales Si es que soy puto inútil, tío Soy puto inútil Bueno Espero que os haya gustado el episodio Soy consciente de que al final ha sido un poco mierda La verdad Porque no ha sido justamente lo que yo hubiese querido Pero bueno Es lo que ha tocado Así que bueno Espero que os haya gustado el episodio Si ha sido así podéis dejar vuestro like, comento, descripción Todo lo que queráis Cualquier sugerencia sabéis que la podéis dejar abajo Y nada Pues Otro día seguimos con los fueis Vale, un saludito Compañeros